Hola chicos, y bueno, vamos con las noticias del Real Madrid en el día de hoy porque temas interesantes que hay que tocar y analizar, así que venga, vamos a ello Bien, pues como decía, vamos con las noticias del Madrid y vamos con la noticia que salía hoy en varios medios de comunicación también en Inglaterra, donde dicen Van de Beek vuelva a sonar para el Real Madrid y en Inglaterra sitúan a Van de Beek en el radar del Real Madrid para el mes de enero Van de Beek, 24 años, jugador que a mí me apasiona, que me encanta, que en el Ajax era uno de los mejores junto a Matisse de Ligue y a Frenkie de Jong y Van de Beek que fichó por el Manchester y sinceramente le ha ido bastante mal no juega en su posición, apenas juega, la verdad, le va mal, no se está adaptando es una pena, es una pena porque está tirando su carrera no por culpa de él, pero está tirando su carrera Van de Beek que es un jugador extraordinario extraordinario y dicen que él se quiere ir en enero lo ha dicho incluso públicamente, quiere irse y Ancelotti tendría que decidir también si lo quiere o no por ejemplo, salió Fabrizio Romano diciendo que a ver no ha sido ofrecido Van de Beek como se está diciendo que no ha sido ofrecido, que hay muchos clubes interesados en él pero todavía no hay ninguna negociación con el Real Madrid que el Real Madrid todavía no ha entrado en la puja ni en la negociación por Van de Beek aunque sí, que confirma Fabrizio Romano que el plan de Van de Beek sigue siendo dejar el Manchester en enero que lo quiere dejar sí o sí y que lógicamente él está interesado en fichar por un club grande como puede ser el Madrid pero que todavía no hay negociaciones pero Fabrizio Romano no descarta que una pueda llegar a ser el Real Madrid como digo Van de Beek y que el Madrid haría falta pues yo creo que sí sinceramente yo creo que sí ¿por qué? porque a ver, Modric tiene 36 años se va haciendo mayor, es verdad que todavía está cumpliendo bien, etc. pero poco a poco como digo, se va haciendo mayor y luego tienen a Casemiro y tienen a Toni Kroos y que a Mabinga que lo acaban de fichar Mabinga te puede dar oxígeno, te puede dar aire puede jugar también, por supuesto pero creo que siguen teniendo un centro de campo bastante limitado tienen a Fede también pero yo creo que un futbolista del perfil de Van de Beek les vendría bastante bien no hay que olvidar que Madrid contaba con Martin Odegaard querían que Martin Odegaard fuese el sustituto natural de Van de Beek Odegaard se fue Ceballos parece que no cuentan mucho con él ahora mismo es verdad que está también con una lesión pero cuando vuelva vamos a ver Isco ya sabemos cómo está es decir yo creo que no es descartable que Madrid vaya a por Van de Beek es un media punta es un enganche pero creo que tiene tanta calidad y tanto talento que podría jugar en la posición de interior a ver yo no creo que sea descartable con 24 años que tiene repito es lo que está sonando hoy veremos si quieren invertir en él o no porque una cosa es que él se quiere a él y otra que el Manchester lo vaya a regalar que no va a ser el caso luego Bale tres semanas de baja los médicos del Madrid le han diagnosticado una lesión en el solio de la pierna derecha la verdad que en el Madrid muy enfadados con Gareth Bale porque no jugó nada con el Madrid se fue con la selección jugó y seleccionó y ahora otros tres semanas de baja el enfado en el Madrid es monumental con Bale no me extraña es completamente normal con esto ha demostrado que al Madrid le importa muy poco porque otro jugador por mucho que Bale se esté jugando el mundial y tal al final vamos a ver el club que te paga es el Madrid estaba ya lesionado y han forzado con él o sea ha jugado ese partido lesionado y ahora tiene otras tres semanas yo entiendo que Bale quiera ayudar a su selección a su país etcétera pero al final a ver no tiene sentido no tiene sentido o sea yo creo que Bale o no va a contar más con minutos en el Madrid o yo creo que el Madrid bueno va a intentar venderlo en enero como sea aunque va a estar complicado porque ya sabemos que si él no se quiere ir da igual que el Madrid lo quiera vender que no lo que está claro que va a ser la última temporada de Bale en el Madrid yo creo que no hay opción ninguna o sea es que yo creo que es imposible que Bale renueve con el Madrid o sea yo lo veo imposible yo no sé vosotros pero yo creo que es imposible vamos increíble luego Hazard según ABC podría salir del Madrid en el mercado de invierno hace poco ya sonaba esto decían que él no se quería ir que él quería continuar pero en el Madrid están hartos de Eden Hazard el club blanco estaría dispuesto a venderlo en verano pero podría salir cedido en enero con opción de compra es decir se va cedido ahora en enero con opción de compra para el club al que vaya interesados en él hablan del Newcastle Juventus y Chelsea los principales interesados en el jugador belga para la Juventus yo creo que le vendría muy bien llevan ya pensando en él bastante tiempo el Newcastle quiere formar un equipo de pues estrellas y eso y hay que tener en cuenta que Hazard en la Premier está muy bien mirado siempre y por supuesto el Chelsea donde allí esa auténtica leyenda ellos estarían dispuestos a recuperarlo vamos a ver qué pasa a ver yo creo que es lo mejor que podría hacer el Real Madrid o sea lo digo lo digo de verdad es un jugadorazo sí o más bien era o más bien era porque desde Bélgica lo están machacando en el Madrid también muy hartos de él cobra una cantidad increíble y es que el rendimiento y actitud de Eden Hazard está siendo pésimo está siendo pésimo y está siendo una ruina puede Hazard recuperar su mejor nivel como poder puede porque por edad debería por edad Hazard debería estar todavía a un nivel increíble pero claro el Madrid tiene tantos planes que ahora mismo pues no lo ven nada normal nada normal si quieren hay Mbappé que si Pogba que si tal bueno al final pues tendrán que decir este se tiene que ir así que vamos a ver porque Hazard se podría ir en enero yo creo que ningún madridista estaría triste yo creo que no luego hablán de Mazraoui el tapado de Madrid creo que se hizo así el lateral marroquí que lleva ya desde los 8 años en la cantera del Ajax queda libre en junio por lo que puede negociar con otro equipo desde enero 23 años está haciendo una gran temporada en el Ajax y lógicamente al terminar el contrato el Madrid se interesa en él Mazraoui marroquí muy bueno muy buena pinta y creo que es una posición que al Madrid le vendría bien hay que recordar que tienen a Odilozola que está cedido que no cuenta con él tienen a Carvajal que si está en plena forma es muy bueno pero que le está costando que muchísimas lesiones y tal y Lucas Vázquez que lógicamente no es un lateral y que se nota que no por lo cual yo creo que les vendría bastante bien yo creo que es una posición que Madrid debería de reforzar el lateral derecho y este tiene muy buena pinta y sería completamente gratis así que cuidado porque Madrid es el típico fichaje que hace así sin hacer muchísimo ruido y que luego juega muy bien y si veis los partidos del Ajax veréis que tiene muy buena pinta lo dicho hasta aquí de momento las noticias del Madrid en el día de hoy y ahora os pregunto a vosotros que os parece este fichaje que os parece lo de Van de Beek lo de Hazard lo de Bale como lo veis ya sabéis dejadme todo en los comentarios un enorme like a este vídeo suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!